En España, donde el gobierno ha declarado tres días de morir. Horrible, a mí me ha tenido que sacar del coche la Guardia Civil. Lo que está pasando en Valencia es de urgencia. El agua llegó al metro y medio de altura. ¡Se os lleva el agua! Payporta está destrozada. Bastidiado, porque esto no se lo esperaba nadie. Durante muchos años he podido ver a través de una pantalla cómo Chile se ha levantado una y otra vez en infinidad de catástrofes. Hemos podido admirar desde fuera la resiliencia y la solidaridad. Cómo todo el país ha estado cuando el pueblo lo ha necesitado. En los incendios, en los terremotos, en los aluviones. He sentido cómo mi corazón se encogía cada vez que pasaba algo. He sufrido con vosotros cada una de las catástrofes. Y siendo sincera, no esperaba que mi país fuese al que le tocaba vivir eso. Antes que nada, me gustaría decir que tanto yo como mi familia estamos bien. No hemos sido afectados por el temporal. Pero hay mucha gente que lo ha perdido todo. El día 29 de octubre, mi país, mi tierra, se vio sumida en una de las mayores catástrofes a la que le hemos tenido que plantar cara. La Dana. Que es la depresión aislada en niveles altos. Todo empezó por la mañana, cuando la Agencia Estatal de Meteorología elevó al máximo su nivel de alerta. Advirtiendo de un nivel de riesgo para la población muy alta. Sin embargo, a la una, el presidente del gobierno regional de la Comunidad Valenciana declaraba que sobre las seis el temporal iba a disminuir su intensidad. En lugar de eso, horas después arrasaba gran parte de la Comunidad Valenciana. Cuando Protección Civil envió un mensaje de alerta a los teléfonos de la gente, el agua ya estaba descontrolada y muchas personas se aferraban a los árboles o se refugiaban en los tejados para salvarse de un torrente imparable. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar. Muchos sabéis que soy española, pero antes de ser española soy valenciana. Ser valenciana es llevar en el corazón la luz del Mediterráneo, el sonido de la pólvora en cada fiesta y amar nuestra increíble paella. Es crecer con el orgullo de nuestra tierra, que para nosotros es la mejor tierra del mundo, nuestra terreta. Ser valenciana significa vivir la alegría y la resiliencia. Saber que aunque vengan tormentas, siempre nos levantamos con el apoyo de nuestra gente y por el amor a nuestra tierra. Pero no os voy a mentir, tengo el corazón roto. En ese momento sentí muchísimo miedo. Mi gente, tierra, lo estaba pasando muy mal. La angustia de no saber si la gente a la que quieres está bien. El miedo unido a la impotencia de estar lejos de casa en esos momentos. La impotencia de la gente, de mi gente, que miraron a los ojos de la muerte y vieron como sus vecinos, sus hijos, sus amigos, perdían la vida a su lado y no podían hacer nada. La angustia de las personas a las que el agua arrastraba y pensaban que ese iba a ser el fin. Esto es horrible, amor. Esto es muy malo. Me estoy ahogando y no puedo llamar. No sé qué hacer. Y no puedo llamar a emergencia. No me lo coges. Por favor, cuida a mi niño. Y recuérdale siempre a la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo mueramos ocho meses. Diles que los quiero a todos, de verdad. Estoy pasando muy mal. Te quiero. El dolor de los padres a los que sus hijos llamaron por última vez para decirles cuánto les quieren e intentar tranquilizarlos cuando la realidad era que no sabían si iban a poder resistir encima de ese coche o de ese árbol. ¡Pobrecito, Dios mío! ¡No! ¡Venga! ¡Ay, pobrecito! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos a poquito! ¡Alumbrar! 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 ¡Es que como venga un pochillo o algo se lo lleva! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, se me da muchas pilas! ¡Ahora! La imagen del día siguiente fue incluso más devastadora que el horror vivido esa noche. Aún siento ese nudo amargo en el estómago. Todos esos lugares que siempre fueron refugio de risas y sueños ahora parecen campos de batalla. Todas las calles están llenas de lodo y de escombros, plagados de coches amontonados y miles de personas atrapadas. La cifra de fallecidos sigue subiendo como si una película de terror se tratara. Es doloroso ver como mi gente, mi tierra, se enfrenta solo a la pérdida y a la incertidumbre. La tristeza se siente en cada rincón, en los rostros de quienes los han perdido todo, en cada lágrima que cae. Es inevitable en estos momentos no empatizar con la gente que lo ha perdido todo. No me puedo imaginar lo que sintieron todas esas personas que llamaban a sus familiares y no recibían ningún tipo de respuesta. Vivir con la incertidumbre de si volverían a ver con su vida a sus padres, abuelos, hijos, nietos. El recorrer grandes distancias andando simplemente por obtener algún tipo de respuesta. Amparo vive aquí, justo ahí, y su madre un poquito más para allá. Amparo, ¿no has podido entrar en casa de tu madre? No. ¿Y no sabes cómo está? Está fallecida. No puedo llegar a su casa, no puedo acceder a su casa. Intento volver a la mía y tampoco puedo. Aquí, en esta iglesia, el párroco nos salvó la vida a seis mujeres, porque nos pudo abrir la puerta porque el agua crecía y había más de dos metros de agua. Y al día siguiente, cuando amaneció, fui a casa de mi madre, busqué a la guardia civil, le dije que tenía que haber una persona mayor ahí, en un primer momento no la vieron, le insistí y entonces es cuando me dijeron que sí, que mi madre estaba dentro fallecida. ¿Y dos días después? Mi madre sigue estando dentro fallecida. ¿No has podido entrar? No. ¿No tenéis agua? No tenemos agua. ¿No hay luz? Luz. Hay solamente en algunas viviendas, en otras no. Y pedimos, por favor, que nos manden todos los efectivos que se pueda. Está todo, todo el pueblo de 25.000 habitantes, todo el pueblo destrafado. Está todo así. Que saquen a mi madre de ahí. Es lo único que pido. Que saquen a mi madre de ahí. Poderla enterrar. Es lo único que pido. En estos días de dolor, no puedo evitar acordarme de Chile, de los chilenos. De vuestra resiliencia y de vuestra solidaridad cada vez que habéis pasado por alguna catástrofe. Siempre he dicho que España debería aprender de vosotros, pero os admito que hoy estoy más orgullosa de España que nunca. Hoy, mientras nuestras lágrimas caen, nos abrazamos con más fuerza. Es un día de dolor, pero también es un día de promesas. La promesa de que, a pesar de la amargura de este momento, no dejaremos que nuestra historia se apague. Vamos a recordar lo que hemos perdido, pero también a honrarlo codo con codo para hacer de este lugar el hogar vibrante y lleno de vida que siempre ha sido. Estoy muy conmovida por la ola de solidaridad que ha surgido hacia nuestro pueblo valenciano. Las imágenes de personas caminando kilómetros a pie para llevar ayuda en medio del barro y la tristeza son un verdadero testimonio de la fortaleza de nuestro espíritu. Hombres, mujeres, niños y ancianos unidos por el mismo propósito. Ayudar a aquellos que lo han perdido todo y a que no caiga ninguno más. ¿Me agita algo los chiquillos? ¿Está bien? ¿Y leche tiene que me dé su agua? No, ya no nos queda. No, ya no nos queda. No nos queda ya. Muchas gracias. ¿Para qué? ¿Agua no tengo? ¿Tengo esto? ¿Vale? ¿Es que agua ya no tengo, vale? Mientras tanto, los bomberos y el equipo de protección civil están en primera línea trabajando incansablemente. Su dedicación y valentía son un faro de esperanza en medio de la tormenta. Con cada rescate, cada vida salvada muestran que la humanidad brilla incluso en los momentos más oscuros. ¿Vale? 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 Me llana de orgullo saber que los chilenos, incluso desde tan lejos, nos mostráis vuestro apoyo y vuestra preocupación se hace muy palpable. Las palabras de aliento que llegan desde el otro lado del océano son un abrazo cálido que nos envuelve recordándonos que no estamos solos. Hoy más que nunca reafirmamos nuestra identidad como valencianos. Nos levantaremos de este golpe, pero no porque somos fuertes, sino porque la solidaridad y el amor nos guiarán en cada paso. Con cada gesto de apoyo, desde los que caminan largas distancias, los que se organizan para mandar comida, ropa, hasta los que nos brindan su apoyo desde el extranjero, estamos reconstruyendo no solo nuestras casas, sino también nuestro espíritu. Juntos, volveremos a brillar. Juntos, volveremos a brillar.